Es la primera parte del acto del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Les tocó en esta ocasión, a cuarto grado, organizarlo. Y bueno, lo que hicieron los chicos, como verán, es todo relacionado a los pueblos aborígenes, a la bandera de Huipala, que tiene un montón de mensajes que han hecho con las familias, las distintas familias. Y bueno, y han cantado esta linda canción, Canción con Todos, también con la coreografía y haciendo el lenguaje de señas. Para, bueno, estar atentos a la diversidad de todas las personas. Son momentos para repensar la historia también, ¿no? Cada fecha de... Sí, la verdad que sí. Nosotros tratamos de integrar siempre a la familia. La familia Espínola es muy importante en nuestra tarea docente. Entonces, desde la maratón de lectura, hemos realizado lecturas sobre costumbres, creencias. Los chicos han trabajado, o sea, no para terminar un acto, sino es como una clase abierta, finalizando con unas dramatizaciones de leyenda que han sido seleccionadas por ellos y por nosotros. Y como decía Karina, la familia presenta a través de unos hermosos mensajes dando a la comunidad. Y sobre todo el respeto, el respeto hacia ese aborigen, el respeto hacia la persona que tenemos al lado. Y sobre todo, viendo desde chiquito este sentimiento y este valor. Al abordar estas temáticas en la familia, también hay una historia de interacción constante entre padres e hijos, pero también una educación recíproca entre lo que el padre puede transmitir más allá de lo que indican los programas ministeriales. Sí, por supuesto. La familia es la primera educadora y nosotros como colegio, como educadores, acompañamos en enseñar no solo conocimientos, sino valores para ser mejores ciudadanos, mejores personas. Es nuestra misión y lo que nos guía. Muchas gracias, muy amables. De nada, gracias por estar.